Bien, estamos listos para continuar con más contenido esta mañana, 8 a.m. con 17 minutos. Feliz provecho y desayuno también a esta hora. Y se está a punto de salir de su casa para su lugar de trabajo, lugar de estudio y demás. Es día jueves y tenemos, ya tuvimos nota académica, ahora vamos con tema del día, Lorena. Exactamente, en esta oportunidad vamos a abordar la importancia de los profesionales de las relaciones públicas y los desafíos en la época de la tecnología, de la información y la comunicación. Es lo que vamos a estar tratando en nuestro tema del día, gracias a nuestro compañero Luis Alberto López. Comunicar las buenas acciones de una empresa, persona u organización es importante para destacarse en el mercado comunicacional. En esta época de la información también tienen una destacada función el profesional de las relaciones públicas. Más aún con la incidencia de las redes sociales y los constantes riesgos de ser víctimas de publicaciones falsas o los llamados troles que atentan contra la reputación de una persona, organización o empresa. Para poder enfrentar un descrédito que es real, que lo estamos viendo de las instituciones, ya sean religiosas, corporaciones, militares, de todo tipo, estamos viendo que organizaciones que antes eran creíbles, precisamente por la irrupción de las redes sociales y todo este desarrollo tecnológico, han perdido esa reputación. Ninguna empresa u organización está exenta de verse inmersa en un escenario de crisis. Yo siempre digo que más allá del problema de la crisis, uno aprende y es una oportunidad para posicionar distinto. Tenemos que estar preparados. Las situaciones de crisis en la opinión pública deben ser superadas con una estrategia comunicacional, apegados a la ética profesional. Ahí lo más importante es trabajar para dar a conocer la realidad de la compañía para las cuales están desarrollando su actividad. Hay que hacer las cosas bien y hay que contar las cosas. Desde la honestidad se construye, con la verdad se logran muchas cosas, con la mentira perdemos todo. Los profesionales tenemos que trabajar con ética, con profesionalismo. Sin embargo, el profesional de las relaciones públicas en muchos casos no se le valora su aporte en el crecimiento de la empresa u organización. Sobre todo en El Salvador las relaciones públicas son una profesión que si bien es cierto ha ido tomando mayor alcance en el mercado, todavía existen muchas personas, muchas empresas, organizaciones que no toman la labor de un relacionista público en serio y estratégico, como un elemento de toda la estrategia de comunicación de las empresas. Buscamos dignificar la profesión en número uno para demostrar a los profesionales, a los empresarios, a los académicos, a los futuros profesionales, que esta profesión tiene un fin social, tiene una visión estratégica que aporta a cualquier sociedad. La reputación es la imagen que los demás tienen de nosotros, con lo cual, si nosotros hacemos las cosas muy bien dentro de nuestra empresa y no las contamos, no sabemos realmente qué es lo que la gente ahí fuera, nuestros grupos de interés están pensando, con lo cual, la comunicación es precisamente lo que cierra la brecha entre lo que somos y lo que los demás piensan de nosotros. Hay retos que enfrentar en la tecnología de la información y en la estrategia de la comunicación. ¿Qué reto nosotros tenemos que afrontar? ¿Cómo nos distinguimos entre ese mar de información? Porque para nosotros, como relacionistas públicos, nuestro rol es proyectar lo que para nosotros es importante, pero no necesariamente será relevante para la sociedad. Y ese es el reto que hay que también superar. ¿Cómo volvemos lo importante para nosotros a lo interno de una organización en relevante de cara a la sociedad? Para que nuestra sociedad crea nuestra labor, crea lo que hace la organización y sobre todo proyectar, construir y desarrollar una reputación positiva. A mí me gusta mucho una frase de Steve Jobs, que él decía que la tecnología no es nada, lo que vale es el uso que le da el ser humano a la tecnología. Los retos y perspectivas de estos profesionales de la comunicación desarrollaron en el Congreso Interamericano de Relaciones Públicas, que por primera vez se realizó en El Salvador. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López. Bueno, qué interesante. Ahí estábamos escuchando algunas de las declaraciones de uno de los entrevistados, donde decía uno de los principales retos de las relaciones públicas es proyectar lo que la empresa es o esta institución es, y también lo que la gente puede pensar de ella, porque no siempre es en concordancia, y es uno de los principales retos que tienen que mantenerse, siempre también en combinación con los retos de la tecnología. Bien interesante también. Así es, y es que hay muchas empresas, incluso ellos mencionaban, que piensan que no es necesario quizás tener este recurso de las relaciones públicas, pero no saben en qué momento se van a ver inmersos en algún problema donde sean tan necesarias que puedan intervenir y poder aclarar quizás algún malentendido que esté dañando la imagen de la empresa o alguna institución. La famosa crisis de la que es necesario salir a veces rápidamente, y ahora en redes sociales se multiplica esto, porque luego hay una situación que te haga llegar a una crisis como empresa, se expone de manera masiva en redes sociales, necesitas una reacción rápida también, y ahí es donde el relacionista público te puede ayudar. Las herramientas de las cuales se pueden tomar y también sobre todo cómo se puede combinar de mejor manera, las herramientas tecnológicas, como decía esta otra persona en la entrevista, muy interesante por cierto. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Luis Alberto López por presentarnos este tema, en este abordaje, en el tema del día que siempre estamos platicando, poniendo en perspectiva nuestros pensamientos sobre eso. Bueno.